Saludos familia Boombox, bienvenidos a este tu canal En esta ocasión quiero pedirles disculpas porque en este video tuvimos fallas con el audio Así que por favor tenganme mucha paciencia Espero que disfruten la clase de salsa que nos solicitó uno de nuestros seguidores Con mucho cariño estamos para brindarles esta espectacular clase Que de hecho pensamos en hacerla para principiantes Es una clase donde lo pueden bailar personas que están empezando Lo pueden iniciar personas que tal vez no dominan aún alguno de estos pasos que vamos a realizar acá Y por supuesto, por eso la decidimos hacer con salsa suave Salsa romántica, con clásicos de todos los tiempos Música que de seguro te va a gustar Ok, lo que primero vamos a realizar Es la explicación de algunos de los pasos que van a venir en la siguiente canción Vamos con este Es tachón Tacha 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 Eso es Sigue así Recuerda que es en talón Muy bien Vienemos con este otro paso Uno, uno y doble Uno, uno y doble Uno, uno y doble Uno, uno y doble Eso es Y vamos con nuestro paso base Que no puede faltar Cubanito Eso es Métale sabor Métale contoneo de cadera Y vamos con una de las canciones que con las cuales yo inicié en la salsa Esta canción muy querida de todas las generaciones Métale Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me siga mal Faltar escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpe, no sé que estoy tornando a más Tuna vez Métale Sé que estás por aquí Que no sé tu paro Contonea tu cadera con sabor Eso es Cubanito Que no sé si te estoy llamando Agonizando Que no sé si te estoy llamando Vida Vida Devuélveme con la vida Mis ganas de Devuélveme Vida 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 Soy miré y amorizado, muy lento y muy fuerte Encuélvame mis fantasías, mis ganas de vivir la vida Me vuelve a perder el aire Sin ti yo me siento oscuro, las artes son un laberinto Y las noches me saben, vamos a otro Mueve tu cadera, eso, con sabor La vueltica, la vueltica, la vueltica Estoy poniendo, agonizando, apuro de amor Apuro de amor, agonizando Pues donde te da a mi lado Estoy poniendo, agonizando, apuro de amor Apuro de amor, apuro de amor Vuelve por favor Doble Doble Mira el cambio Cadera 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 Dos Duros Duro Duro Míralo Como si tocara su tambor Cariño mío Las noches besadas Apuro, apuro, apuro dolor 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 Re matter Unexie, Broken Fin Amar Una noche Mis ganas de vivir la vida Vuelveme el mal Cariño mío Sin ti yo me siento vacío La sangre está en un laberinto Y las noches me saben A puro A puro, puro, balón A puro, balón Hey, hey Hey, hey Hey, hey A puro, puro, balón Hey, hey Oh, oh, oh Yo, 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 yo Eso es, muy bien Excelente, muy buen trabajo Muchas gracias, muchas gracias Chau, hey Uh, ok Ahora Ahora vamos con los La explicación de los pasos De la siguiente canción Lo importante Al bailar la salsa Es que sientas la música Muevas tu cadera Por muy sencillo que sea el paso No te lo creas Si no le metes sabor No es salsa Tienes que meterle sabor Así sea un paso sencillo Metele tumbao Haz que ese paso se sienta Haz que ese paso se exija Mira Mira Un, pa, pum Pa, palma, palma Pa, 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 pa Espera Sin palma Sin palma Sin palma Sin palma Con palma Con palma Con palma Sin palma Sin palma Sin palma Sin palma Y con palma Con palma Con palma Con palma Esa es Mira este paso 1, 2, desplaza 1, 2, desplaza 1, 2, desplaza 1, 2, desplaza 1, 2 Este es un reto 1, 2, 3, 4 y desplaza 1, 2 1, 2, 3, 4 y desplaza 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 Es un reto 1, 2, 3, 4 y desplaza 1, 2, 3, 4 y desplaza Bien 1, 2, 3 Eso es Punteadito punteadito ok esta es la cancion de uno de los que denominados el rey de la salsa 3 esquinas 1,2,3 y lateral 1,2,3 y repítelo 1,2,3 cambia 1,2,3 y lateral 1,2,3 eso es ahora vamos con el paso reto listos? vamos a ver aquí va 1,2, desplaza 1,2, desplaza 1,2, desplaza 1,2, desplaza eso es punteado y reto ese es el reto 1,2,3 4, desplaza palma 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 su isc yuk su isc yuk who sabía que anda ah ai Knowledge juئ sus buonito su isc yuk sog su isc yuk su isc yuk su isc yuk Seguro que me hace bien, hoy que me hace bien Un, dos, tres, tres esquinas Un, dos, tres, lateral Con tus detalles que matan Y vuelve, repítelo Vamos Un, dos, tres, lateral Si quieres volver a disparar Vamos Un, dos, desplaza Un, dos, desplaza Un, dos, con energía, ¡vamos! Un, dos y desplaza Un, dos y despaza Un, dos y el reto Un, dos, tres, cuatro y desplaza Un, dos, tres, cuatro y desplaza 1, 2, 3, 4 y desplaza Y se pique a quien te fiel ¿Qué pasa? Se me siente que te amas ¡Eyeme! Eh, tu amor me salva Ay, tu amor me salva Ay, tu amor me salva Bueno, mi amor Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro Ay, mamita linda, tú eres mi tesoro ¡Bien! ¡Excelente trabajo! ¡Muy bien! Ahora, vamos a ir con otra explicación de los pasos de la siguiente canción Muy atentos Esta es una canción que me encanta Es una canción que de seguro van a disfrutar Atentos a este paso, mira Va con hombrito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vuelve 1, 2, mueve tu hombrito Si no mueves tu hombrito, el paso no va a salir como queremos Eso es Con actitud Ok Mira este paso 1 y slash 1 y slash Eso es, vamos con 1 Garza, 2, esto es garza 1, 3, eso, y 4 Y vuelve, 1 y slash 1 y slash 1, slash 1, slash Y vamos con garza 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, y va Eso es, va Con más ritmo Más rápido Hey Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y va 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 Eso Y un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Eso ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Muy difícil? ¿O más o menos? ¿Difícil? Bueno Hay buenas noticias Y es que ahorita ya con la canción La van a poder practicar en forma Ya con la canción Se van a poder equivocar con mucho gusto Esta canción es para todos ustedes Mis queridos seguidores Muy bien Empezamos con la canción ¿Qué tal es ahí? De sus venas a ver Ya quiero morir Todo aquello que ve Ella dulce Como si nada Como si nada La quiero morir Y levanta una torre Desde el cielo hasta aquí Y me cosen las alas Sume A toda risada A toda risada Colomito ¿Se acuerda Colomito? Va Eh Go Go Sigue Y mira el reto Atentas Vamos Vamos Correte Cambia Un, Dos, Un, Dos, Va Un, Dos Y repite Eso es Eso es Eso es No hay ¿Oитай Dos, Dos bricos Sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!